Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Cabe decir que esta conferencia viene siendo prácticamente la segunda parte de la historia de la humanidad en el camino de la luz. En el cual veíamos como espíritus de tiempo atrás poblaron la tierra en algunos puntos, venían desde el sistema capela a habitar la tierra. Pero bueno, podéis ver más información. No hace falta coger el hilo de aquello para entender lo de hoy. En aquel entonces hablamos de la historia pasada y ahora vamos a hablar un poco de la historia futura. Y historia presente ya podríamos decir. Todas las religiones del mundo apuntan a un momento único en la historia. En la historia de la humanidad. Un gran evento, un gran cambio crucial para todos se avecina. Y en eso coinciden prácticamente todas las religiones de una manera o de otra. Aún a veces un poco desde el miedo si es una revelación o un apocalipsis que viene. No hay que tener ningún miedo en cuanto a eso porque hoy vamos a dislumbrar un poquito lo que se nos dice desde la espiritualidad sobre los eventos. Hace unos años atrás serían futuros, pero ya es presente. Esto de lo que vamos a hablar hoy ya estamos hablando en tiempo presente y de alguna de las formas también en un tiempo futuro. Os voy a pedir disculpas porque ha habido un pequeño problema técnico en el que alguna diapositiva no se va a ver. Pues yo os la cuento. ¿Vale? Bueno. Todos los que habitamos en el planeta Tierra vamos a estar presentes en lo que ya se está aconteciendo. O sea, está aconteciendo ya mismo. Vamos a ver un poquito más. Bien. Ahí. Lo que nos dice Chico Javier a través del libro A Camino de la Luz, en el cual pues ahí se nos presenta ya los sucesos del futuro. Era muy del futuro cuando se escribió en los años 30 del siglo pasado, pero ya estaríamos hablando del tiempo presente. Dicen las tradiciones del mundo espiritual, voy a leer un poco aquí textualmente de lo que nos dice en este libro Chico Javier. Dicen las tradiciones del mundo espiritual que en la dirección de todos los fenómenos de nuestro sistema existe una comunidad de espíritus puros y elegidos por el Señor Supremo del Universo, en cuyas manos se mantienen las riendas que dirigen la vida de todas las colectividades planetarias. Esa comunidad de seres angélicos y perfectos de la que Jesús es uno de sus miembros divinos, por lo que nos permitieron saber, ya se reunió en las proximidades de la Tierra para la solución de problemas decisivos de la organización y dirección de nuestro planeta. Estamos hablando de planeta Tierra. En dos ocasiones, en el curso de los milenios conocidos, eran dos ocasiones cuando Chico Javier escribió esto. Actualmente han sido en tres ocasiones. Vamos a ver en la tercera ocasión qué se trató en aquella reunión y bajo qué marco. La primera se realizó cuando el órbito terrestre se desprendía de una nebulosa solar, vamos a llamarla solar porque pertenecemos al sistema solar, para que se lanzasen en el tiempo y en el espacio. Que nos viene a la mente una pequeña explosión, ¿no? Vamos a hablar de un Big Bang ni nada parecido, sí, a lo mejor parecido. Estamos hablando de lo que es la creación, concretamente, de nuestro sistema solar. Residuos, vamos a decir, de escombro todavía quedan, que es lo que conocemos como el cinturón de asteroides. De alguna forma, el universo continúa evolucionando y continúa con su ciclo. Todo dentro de una programación muy estricta. De alguna forma, los precedentes de la vida de la materia en la Tierra fue en ese momento en cuanto se hizo esa primera reunión. Evidentemente, vamos a poner como que esos grupos de espíritus se reúnen para cómo acometer la obra de creación en el planeta Tierra. Dirigido por la divinidad y por el Maestro Jesús. Vamos a decir, encabezados por ellos la creación en la Tierra. Esa fue la primera reunión. Evidentemente, es una reunión muy importante. ¿Cuándo fue la segunda reunión? Nos sigue diciendo Chico Javier que es cuando se decidió la venida del Señor, hablando de Jesucristo, a la Tierra. Trayendo a la familia humana la lección inmortal de su Evangelio de amor y redención. Ahí es cuando se establece en ese Evangelio, traducido al lenguaje moderno, esa buena nueva de que estamos bajo amor y bajo redención, va ligado una cosa con la otra. O sea que estudiar un poco más la filosofía espírita para conocerlo más común, o sea, más ampliamente. Continuamos. De alguna forma, pues siempre se ha ido prediciendo lo que son los avances tecnológicos y van a ser muy necesarios para el desarrollo de la humanidad. Y aquí tenemos, no sabemos si será exactamente así, parece que ya había alguna fotografía de él. Fue el doctor Becerra de Meneses de Brasil, actualmente un espíritu en el cual está guiando mucho lo que es las condiciones del planeta. Bueno, pues en ese momento vislumbraremos, bueno esta nota es que es un poco antigua. Ya vislumbramos nuestros orígenes de alguna forma y los vislumbraremos mejor y nos integraremos en nuestra familia universal. ¿Cuándo será ese momento? Porque estamos hablando de estos espíritus puros y hay incluso otros espíritus. Y no solamente hablamos de seres espirituales, también hay seres en el universo que son como nosotros, están todavía en la materia. En la primera parte estuvimos viendo, viendo el bosquejo de lo que es el estudio del libro El Camino de la Luz, de Chico Javier, de seres espirituales. Pero también hay seres materiales en los cuales estamos también muy ligados a ellos, aunque no los conozcamos. Chico Javier fue un médium con una facultad de recibir mensajes del mundo espiritual y de seres extraterrestres. Pues sí, seres extraterrestres. Evidentemente, el anuncio de un futuro a varios avances tecnológicos en la ciencia y en la medicina, también iría un poco con esa ayuda que íbamos a recibir de los extraterrestres, ya sean materiales, seres materiales, de la materia como nosotros, sean espirituales de alguna manera. Evidentemente, va a ser más fácil conectarnos a través de medio unidad con espíritus que con seres encarnados de alguna manera. Bueno, hablando de Becerra de Meneses, él informaba que estaba cercano en aquellos entonces, cuando Chico Javier escribe este libro, de grandes avances en lo que es en la humanidad. Bueno, vamos a mencionar algunos. Él hablaba de que se construirían corazones artificiales para trasplantes, esto lo cual iba a conllevar que no iba a haber los problemas de rechazos que han habido en un futuro. Todavía suelen haberlos, porque todavía se suelen trasplantar corazones orgánicos, vamos a decir. Pero ya en Francia, si hay ya médicos que hacen trasplantes de corazón plástico, hablamos de plástico porque está creado, es hecho de materia en un laboratorio y están funcionando mejor casi que los corazones que tenemos. No sé yo al día de hoy cómo van estas investigaciones, pero por lo visto hasta donde yo conozco están funcionando bien. Él habló también acerca de cómo Brasil desarrollaría avances económicos e industriales en base del petróleo. Cuando oyen a Chico Javier hablar de petróleo en Brasil, dijeron, algo le ha pasado a Chico que, bueno, como realmente él ha sido creíble para todos los brasileños de la época y a las personas en las cuales leían sus libros, pues no les pareció nada extraño, o sea, al contrario, fue un vislumbre de lo que ocurrió realmente al final, sí. Ahora Brasil, una de las principales fuentes de economía es la del petróleo, cosa que antes ni se imaginaban. ¿Avances para la humanidad en general? Pues Becerra de Maneses ya hablaba de lo que es la exploración del espacio, hablaba del descubrimiento de la radio y la televisión y que iba a ser uno de los principales medios por los cuales el conocimiento se iba a divulgar a través de la entera humanidad de varios tiempos. ¿Por qué? Porque documentales quizás de hace muchos años atrás los estamos viendo ahora y nos están recordando cosas y se sigue aprendiendo de lo de tiempo atrás. Y mucha de la divulgación científica, cultural y antropológica de todos los sentidos, de lo que es las humanidades, etc., pues se está haciendo actualmente. ¿Quién no ha conocido un documental actualmente en televisión que no esté hablando de algo que nos importa, de conocimiento, de avance, de tecnología y de descubrimiento sobre la medicina? Pues casi todos yo creo que conoceremos algún documental en concreto. Vamos a hablar de algunos de ellos luego. En el libro A Camino de la Luz, sería el Camino de la Luz, pero se nos tradujo al castellano y el libro se titula así, aunque lo podemos conseguir en castellano. En ese libro es el Manuel quien comunica, da un comunicado por parte de las potencias angélicas del sistema solar que han tenido y siguen teniendo reuniones con relación al planeta Tierra. La primera vez, como hemos dicho, ha sido en la creación del planeta y la segunda cuando el Cristo, Jesús, el Maestro, viene a la Tierra, encarnado en alma humana. Y en nuestros tiempos más recientes, aproximarnos al momento de la transición planetaria, estaríamos comenzando otra vez en estos días a tener esa reunión. Cuando se escribió esto, todavía no había existido esa reunión. Actualmente ya ha acontecido y vamos a ver qué es lo que se nos dice entonces. ¿Cuándo fue esa reunión? Pues en otro momento crucial para la humanidad, la llegada a la Luna. Jamás en la historia se había hecho una hazaña como aquella. Podemos decir, ¿por qué si no fue tan... si fue tan grande, ¿por qué ya no se ha vuelto la Luna? Bueno, voy a contar un poquito una de las cosas que sí se consiguió entonces. Para poder realizar este viaje hubo que adelantar lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Tierra, algo de forma exponencial y muy grande. Si no, no iban a poder llegar a la Luna. ¿Eso ha servido luego para otras cosas? Pues sí. Ahora mismo tenemos Internet en casa, voy a mencionar varias cosas. Varias cosas que tenemos ahora mismo ya en casa, ya de uso doméstico, porque toda esa tecnología que desarrolló la NASA pasó a lo que es la utilización militar y luego a la industrial y a la doméstica. Bueno, pues tenemos gracias a ello las comunicaciones vía satélite. Nunca se había comunicado tan de esa forma con el espacio como se hizo cuando Neil Armstrong y los demás que fueron con él pudieron comunicarse con la Tierra. Se comunicaron concretamente a España y en España a Cabo Canaveral o Cabo Kennedy. La central receptora de las señales de radio que venían de la Luna llegaban a Robledo de Chabela en Madrid y luego desde allí se transmitía a Cabo Kennedy. Ya en alguna forma ahí podemos decir que ya España tenía un papel crucial. No se ha mencionado mucho, pero si lo investigáis veis que las transmisiones se hacían así. Tenemos internet, tenemos la fibra óptica, tenemos todo esto, gracias a esos descubrimientos. Luego han habido algunos desarrollos más. Por ejemplo, tenemos microondas, tenemos papel albal donde envolvemos los alimentos. Muchos dicen, ¿es una tecnología extraterrestre? Bueno, a lo mejor sí, lo sabemos. Pero es que esos fueron muchos de los inventos que tuvieron que ir desarrollando para poder ir a la Luna. Estos aparatitos que ahora están más desarrollados están en Marte. Queremos destacar que hay dos planetas habitados en el Sistema Solar que sepamos. Con vida inteligente. No vida inteligente, nada más. ¿Se entiende que somos inteligentes? No, vale. Vale, uno es la Tierra y el otro es Marte. En Marte tenemos inteligencia artificial. Podemos decir que ya es un planeta poblado. Inteligencia artificial tenemos un rover, un aparato ya más sofisticado que este, lo habréis visto, con un dron. Además es un dron especial para la atmósfera de Marte porque es lo que en menos de una década se pretende poder llegar allí. Poder llegar allí y comenzar una colonia en Marte. Bueno, tenía un poco de trampa lo de los dos planetas porque realmente sí, podemos pensar que a lo mejor hay vida inteligente en más planetas dentro del Sistema Solar. Según una de las revistas espíritas de finales del siglo XIX, se mencionaba por ejemplo que en Júpiter había vida inteligente y más inteligente quizás que la que hay en la Tierra. O sea, poca información hay, pero sí nos llegaba desde Mediunidad en la revista Espíritas, no recuerdo a qué número, una de las revistas espíritas de la época en que se hizo la codificación. De que bueno, hay más, hay más que bueno, ya se nos irá contando. Nos estoy adelantando, vamos a ir viendo un poco más acerca de esto. De alguna forma, pues ya hemos visto como la llegada a la Luna ha sido muy importante. Chico Javier habló acerca de eso, acontecimientos de 1969 cuando por primera vez el hombre llega a la Luna. Una reunión de las potencias angelicales del Sistema Solar sobre el futuro de la humanidad lleva a cabo. Pero en esa reunión no era para decir, ¡qué bien, el hombre ha llegado a la Luna! Hubo una crítica muy importante, porque había una gran preocupación en el Sistema Solar, por decirlo así, todos estos espíritus puros. Y de otros sistemas, no llamados solares, próximos a nosotros, puede ser el Sistema Alpha Centauri, puede ser el Sistema Capella, puede ser cualquiera de otros. Porque algo ocurría en la Tierra que a ellos les podía afectar gravemente. Y estaban preocupados. ¿Qué estaba haciendo la humanidad en aquellos entonces para que ellos de alguna forma suplicaran a la divinad? Cuidado con los humanos de la Tierra. Ahí está aconteciendo algo que nos está estremeciendo a todos y nunca mejor dicho. Vamos a verlo más adelante. De alguna forma, en la Tierra se había armado con armas de destrucción masiva por parte del armamento nuclear. De las potencias más poderosas de la Tierra. Y que era un gran peligro, no solamente para la humanidad, sino para todo el universo circundante a nuestro Sistema Solar. Por ese motivo habían convocado esa reunión y el Cristo, en este caso, el Cristo, cada planeta tiene el suyo representante o embajador, en el nuestro es el Maestro Jesús, una vez más abogó por nuestra causa a favor de nosotros, pidiendo una extensión del plazo para reajustar el camino de la paz y el respeto mutuo entre las naciones. ¿Podemos ilustrarlo? Tendríamos un artículo 155 en la Tierra. ¿Sabéis lo que es el artículo 155? Les puedo ilustrarlo de alguna manera. Tenemos un libre albedrío, pero ese libre albedrío que en el planeta tiene un límite. Si lo que vayamos a hacer aquí va a perjudicar a otros de una forma tan grave como puede ocurrir, pues de alguna manera hacía falta alguna intervención. Pide una moratoria de 50 años el Maestro Jesús, en la cual dice fue... Bueno, más o menos se acuerda una moratoria para no intervenir en los asuntos de la Tierra, de otra manera, para evitar que esa hecatombe les afecte. Vamos a ver cómo les puede afectar a ellos. Pues en esos 50 años, a partir del 20 de julio de 1969, que fue la fecha en que llegan a la Luna, venció... ¿cuándo? 20 de julio de 2019. ¿Hace nada? Han pasado esos 50 años. ¿Ha habido catombe nuclear en el planeta? No. ¿Podríamos haberlo conseguido mejor? Pues sí, la verdad es que sí, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Vamos a ver un poquito. Esto se extiende más a partir de que en los años 70, que ya había acontecido esa reunión, de alguna forma el espíritu del Manuel... El Manuel no es que fuera así, es una ilustración. Parece más de Hollywood... Pero sí. Esto lo ha hecho una compañera nuestra de Latinoamérica, pues bueno, hay que ilustrarlo de alguna forma. Y de alguna forma, el Manuel comunica a... A este, iba hacia André Luis, no. Chico Javier... Chico Javier le dice que había tenido lugar esa reunión, de alguna manera. Y ya, pues sí, Chico Javier sabía que iba a verla. Y ya la menciona en el libro que en los años 30 escribió, En el camino de la luz. Pero, en ese momento, ya el Manuel le dice a Chico Javier, ya ha tenido lugar esa reunión. Y Chico Javier divulga a través de televisión, como le dijo el doctor Becerra de Meneses, lo que todo ello conllevaba. Bueno, en la entrevista de Chico Javier en televisión, él mencionaba que si no entramos en una guerra de exterminio, todavía empezaba en ese momento en los 50 años. Si no entramos en una guerra de exterminio en los próximos 50 años, ¿qué? No ha acontecido, ¿no? Pues, ¿qué ocurriría a partir de entonces? Entonces, pues podremos esperar relaciones extraordinarias de la ciencia humana partiendo de la Luna. Tenemos también previsto otro viaje a la Luna, próximamente. Sabemos cuánto, pero ya se está planeando. No solamente a la Luna, sino también a Marte. Es que, no sé en qué momento, por menos de algún momento del otro día ya salió un cohete. No sé de qué país lo mandó. Están preparando lo que es el próximo viaje, que ya va a ser más que de investigación, de casi colonización. Ver qué recursos o qué se puede ir haciendo allí, ¿no? Un estudio. Que es lo que se está haciendo también en Marte. Las potencias celestiales habían decidido conceder a la humanidad, este es el comunicado que pasa a Chico Javier, que en el plazo de los 50 años, para evolucionar moralmente y convivir en paz, sin auto exterminio, en una tercera guerra mundial. Y si esto es así, la humanidad entraría en una nueva era de existencia. Esa nueva era, podemos decir, que ya ha comenzado. Por eso he visto la importancia de poder, o hemos visto la importancia de ofrecer esta conferencia. Acontecimientos magníficos surgirían por todas partes. Podríamos decir ahora, acontecimientos magníficos ya están surgiendo por todas partes. Vamos a irlos viendo un poquito a poco, y eso lleva a un procedimiento, como es lógico. Comenzaría un progreso de regeneración planetaria. Eso, los que estamos estudiando la filosofía espírita, ya lo sabemos, de alguna forma nos va llegando esta información. Y ahí hay también un libro de Divaldo, que es la transición planetaria. Y ahí se está hablando cómo esa regeneración está comenzando ya en estos tiempos. Un mayor aprovechamiento de los recursos naturales. Sería lo que se promovería por toda la Tierra, algo que ya está aconteciendo. Estoy hablando de esta necesidad que ya se era consciente a principios de los años 70, pero ya nunca como ahora se estaba llevando a cabo lo que es este aprovechamiento de los recursos naturales, de alguna forma, y de respeto al medio ambiente. De no ser así, no quiere decir que no llegaría ese 155. Es que ese 155 nos lo provocaríamos nosotros mismos. Y de alguna forma, todavía, pues por lo mal que lo hemos estado haciendo anteriormente, tenemos que sufrir ahora ciertas consecuencias. No tan grandes. Van a ser ahora como si hubiesen sido de otra manera. Si lo hubiésemos hecho peor, esto hubiese sido peor todavía. ¿Qué es lo que se nos vendría? Pues grandes cataclismos, agotamiento de recursos, así como destrucción de la naturaleza, hasta que no fuese habitable el planeta. No hemos llegado a que el planeta no sea habitable, pero sí somos conscientes de lo dañado que está el planeta. Y es ahora, de esos de los grandes acontecimientos que mencionaba hace un momento, el que está aconteciendo en estos instantes. De alguna forma, por un lado interesado, por otra forma más desinteresado. Yo creo que la conciencia global de todo el planeta es que hay que actuar ya, y se está actuando ya, para paliar estos males al planeta. Revelación, Apocalipsis de San Juan, o de Juan, en la Biblia hablaba acerca de esto, ya un poco, pero ¿qué solución habría? Pues ya ahí se estaba diciendo que Dios buscaría la ruina de aquellos que están arruinando la Tierra. O mencionar un poco el texto bíblico que de aquí en Occidente conocemos un poco más. Podríamos citar de otras religiones, porque en todas se mencionan un poco estas transiciones. Hay estudios e investigación sobre autoridades que nos están hablando acerca de esto. Bueno, estoy adelantando un poco. Otro de los problemas que habría que solucionar es que el hombre sigue atacando y siendo atacado. A veces, el atacar a otro país es por miedo de que ese país más adelante les pueda atacar a ellos de otra manera. Otro país, pues, se tienen que defender a los que están siendo atacados. ¿De qué estamos hablando? Pues de las guerras. Continúan las guerras en el planeta. No hemos llegado a autoaniquilarnos, pero sin embargo, el problema de las guerras continúa ahí. Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Estamos trabajando ya en el medio ambiente? Sí. ¿Estamos trabajando por solucionar el tema de las guerras? Pues sí, bueno, se hacen llamamientos cuando hay guerras a ambas partes, nunca como antes, para que lleguen a establecerse la paz. Un poco ya ocurrió en el siglo XX, no ha surgido la idea ahora, ocurrió que, por ejemplo, cuando Hitler comenzó a atacar a Europa, hubo un líder de Oriente, que fue Mahatma Gandhi, que ya empezó a escribirle cartas a Hitler. Él le mandaba cartas a Hitler para decir de que parase la matanza que estaba haciendo. Imagino que no se le diría con esas palabras, porque de alguna cosa que podía tener Mahatma Gandhi fue su diplomacia, de alguna forma, le intentó hacer ver a Hitler para que parara. Eso fue, parece ser, uno de los motivos y muchos otros más para que finalmente se le concediese el premio Nobel de la paz. Eso ya empezó entonces. La humanidad, de alguna forma, intrínsecamente y su interior es lo que quiere. Incluso el país que está en guerra no la quiere. Eso es algo que se tiene que exterminar y se está exterminando de alguna manera, o eso esperamos, que así sea, ¿no? Hoy cada vez somos más conscientes de que una guerra, vamos a decir ya, de envergaduras termonuclear no habrían ganadores. Eso ya está grabado a fuego después, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, que eso, pues no habrían ganadores. Pero sí, entramos en una mayor era de progreso inimaginable actualmente. No vamos a hablar ya de lo negativo que está ocurriendo en el país. En el planeta. De alguna forma, ya nos ha ocurrido alguna vez, ¿no? Que hemos hablado del planeta Tierra como si fuese un país, ¿no? Estamos integrándonos en una comunidad. Es como, no sé si recordáis, cuando España se integra en la Unión Europea, pues estamos accionados a lo mismo. Lo que ocurre es que no es España, es el planeta completo del que se está integrando en otra comunidad de vecinos nuestros. que no nos imaginamos como son. Los podemos imaginar un poquito, pero más adelantados que nosotros sí que lo son. Por algo, se nos deja un poquito a nuestro libre albedrío hasta que los conozcamos un poco mejor y podamos llegar a conectar con ellos, que serán mayormente ellos los que conecten con nosotros. ya hay autoridades que avalan esto. No recuerdo el nombre, hay un que fue ministro de defensa en Canadá hasta el año 69 precisamente creo que fue, que él, bueno, se ha dedicado luego posteriormente casi toda su vida a divulgar cómo algunos gobiernos han tenido ayuda de alguna manera de seres no humanos y hay ayuda buena de alguna forma. También hay de la inteligencia israelí algunos pues que han tenido conexión con seres vamos a decir extraterrestres, vamos a llamarlos así. No sabría yo llamarlos de otra manera. ¿Notan el interés de estas civilizaciones en el progreso de la paz? ¿En el interés de la humanidad en evitar una gran guerra nuclear? para contactar con nosotros e integrarnos como comunidad planetaria con otras civilizaciones. Eso también está en la hoja de ruta de ellos. Antes hemos mencionado cómo les afectaría a otros planetas o a la vida de otros planetas lo que acontezca aquí en la Tierra en caso de una guerra termonuclear. Bueno las alarmas en el universo saltan a partir de que en Sonora explotó el desierto de Sonora explotó el primer ensayo de bomba atómica. Comenzaron a preocuparse por la forma en que deberíamos o empezábamos a utilizar la energía del universo. Y de alguna forma pues esta sería la energía que mueve el universo. Por ejemplo actualmente mediante la fusión nuclear que la fusión nuclear es más potente no es lo mismo desintegrar un átomo que integrar un átomo de alguna forma. La cantidad de energía que se libera es mucho más grande. Ya con lo que es la fusión nuclear se libera el tipo de energía que desprende el Sol o cualquier otra estrella. la preocupación que crea en otros nuestros hermanos mayores es grande ya que una guerra nuclear podría afectar al eje de la Tierra y afectar a otros planetas. La Tierra podría salir disparada en un momento dado de su eje y colisionar con otros planetas del sistema solar provocar un hecatombe lo que es en el Sol en el Astro Rey y eso no solamente afectaría al sistema solar habitado por espíritus puros concretamente en el Sol sino que también afectaría al entorno de otro sistema Alpha Centauri o cualquier otro sistema solar no sería solar pero con estrellas similares a la nuestra el Sol eso afectaría muy gravemente a ellos podría no solamente destruir el planeta Tierra sino el mundo donde ellos están habitando normal que se preocupen ¿verdad? una guerra nuclear podría afectar de esa manera nosotros nos destruiríamos y haríamos inhabitable el planeta por eso no es de extrañar la presencia de discos voladores e instalaciones nucleares o militares según antiguas autoridades militares estos seres tienen ya inventario de todas las instalaciones militares que hay en el mundo concretamente donde hay armamento nuclear debido a la preocupación que nuestra falta de madurez al utilizar esta energía ellos han llegado a hacer eso la preocupación de que podamos utilizar este armamento nuclear incluso en lugares donde se utiliza como energía ya no solamente en armamentos sino como centrales nucleares nos llegan incluso a paralizar los misiles dicen estas autoridades militares han habido caso de que sus misiles han sido inutilizados ¿por qué? quizás hubiera un fallo en el sistema que podría desencadenar ya fuera y al margen de lo que quiere la humanidad o lo que queremos la humanidad por error podría desencadenar quizás en un momento dado que ha habido casos de desencadenar una guerra atómica a nivel mundial y claro ellos antes que no se dieran cuenta vamos a decir o se dieran cuenta estas autoridades militares les anularon los hilos nucleares solamente se dan cuenta de que los hilos estaban inutilizados bajo ninguna explicación plausible que eso pudiera ocurrir porque con la seguridad que tenían claro si empiezan a mirar días atrás de que habían visto platillos por encima de las instalaciones pues ya es casi blanco y en botella pasaré luego un poco más de información al respecto pues si queréis investigar acerca de ello debido a esa preocupación pues nos llegan incluso a paralizar los mensajes los misiles y los hilos ese es el mensaje que incluso están dando desde lugares pues como instalaciones militares que tienen este armamento ya no solamente este armamento sino incluso otros hoy cada uno de los ensayos nucleares cada vez que estalla una bomba de estas que ya supuestamente ya no se están realizando aunque no se está muy seguro eh cada uno de esos ensayos nucleares afecta al cosmos entero prácticamente estamos todos unidos estamos todos conectados de alguna manera le estamos incomodando en los lugares donde ellos están viviendo somos el vecino molesto molesto no porque hagamos ruido porque en un momento dado le echamos la casa abajo con ellos dentro vamos a ilustrarlo así entonces están teniendo esos motivos para preocuparse por lo que se hace aquí en el planeta pues evidentemente el desequilibrio que puede producirse en nuestro sistema solar como hemos visto pues les afectaría directamente si somos capaces de transformarnos para el bien podremos sobrevivir como especie de alguna forma ellos aún así nos dan un voto de confianza a que podemos cambiar chico Javier vale un poco de las cosas que mencionaba tanto en aquellas entrevistas en televisión bueno así a ver va bien la diapositiva vamos a ver chico Javier dice que nos encontramos en el umbral de una era extraordinaria él ya era consciente de esto él ya sabía él no lo comunicó esto que os estoy comentando es que se comunicó por chico Javier desde televisión en los años 70 en un programa de televisión muy conocido en Brasil bueno pues esto fue sus mensajes si los países más cultos del globo pudieran soportar la presión de sus propios problemas sin entrar en choques destructivos guerras de exterminio con consecuencias imprevisibles pues entonces llegaría una era de extraordinaria maravilla él lo definía así entrando en una gran transformación esas transformaciones traerían conocimientos avances y tecnologías inimaginables para la propia organización social humana y entre esas ventajas surge el contacto con civilizaciones más avanzadas que en la tierra podríamos llegar a conocer a nuestros vecinos de estos que estamos hablando poco a poco porque si se presentasen aquí ahora igual todos salíamos corriendo esto el impacto que podría tener ante la humanidad cuidado a ver cómo se hace ¿verdad? pues de otros órdenes planetarios podríamos llegar a conocerlos ellos ellos nos conocen ellos ya vienen desde hace tiempo acompañándonos en la evolución de la tierra ellos de alguna forma desde la parte espiritual están reencarnando contra nosotros ellos quizás somos algunos de nosotros llegan desde capela llegaron desde el sistema capela en el cual pues por ciertos motivos que se menciona también en el libro este están reencarnando aquí todavía en la tierra ya están también viniendo de capela otros espíritus ya hablando ya hablando de la parte teológica lo que es la reencarnación espíritus que llegan aquí a vivir y a convivir con nosotros reencarnando como unos espíritus más avanzados para ayudarnos en este proceso vamos a ampliarlo un poquito luego más adelante esas transformaciones pues traían todos estos conocimientos y lo que es la conexión con esas civilizaciones más avanzadas que lo que es la tierra ellos ya venían desde hace tiempo atrás y siguen viniendo pero muy preocupados por el arsenal nuclear de destrucción masiva ellos llamados a la responsabilidad que ellos intervendrían en caso de una gran guerra nuclear para no dejar que el hombre acabara con el planeta no sería un ataque sería una misión de salvamento a la humanidad si lo vemos así pues yo lo entiendo así también una libertad condicional observándonos muy de cerca desde hace ya décadas y continúan haciéndolo actualmente quizás ahora con un poco más de esperanza y según seamos capaces de promover la paz impulsando así más el desarrollo de la tierra en ese nuevo mundo de regeneración también bueno tienen el permiso del maestro Jesús el Cristo planetario para presentarse de forma gradual y acordar a la humanidad para evitar un choque cultural un choque cultural que ya conocemos como el choque cultural pues que tuvimos los europeos cuando llegamos por ejemplo a las Américas por ilustrar alguno es cierto lo que dice Chico Javier pues tenemos el respaldo de Divaldo Pereira Franco él nos dice de que Chico Javier nos habló sobre lo que está dentro de los planes divinos y que por su larga experiencia mediúnica él solo nos traerá una revelación que mereciera credibilidad y que pudiese confirmar después en este caso vemos que Divaldo confiaba en los mensajes que nos estaba dando Chico Javier pues es un aval para tener en cuenta lo que se nos está diciendo y aparte de lo que nos está diciendo es cierto es cierto en que necesitamos un cambio pues para no auto exterminarnos será necesario un periodo para adaptarnos a ese proceso en forma más gradual de alguna manera hay un gran desnivel en el aspecto científico que el hombre tendría mucha dificultad para enfrentar de igual a igual el contacto de ese tipo de ese tipo